Haciendo la vida del calandraguén, a Santa María del Ciro del Sué, por piedras la goza de aquí la nareda, no miraba que ayer abrino costar. En un prado verde de rosas y flores, guardando ganado con otros pastores, la vida graciosa que apenas creyera, que fuese la guerra de la fina costar. Mosa tan hermosa, no tiene la frontera, como una batera de la fina costa. Mosa tan hermosa, no tiene la frontera, como una batera de la fina costa. Mosa tan hermosa, no tiene la frontera, como una batera de la fina costa. Mosa tan hermosa, no tiene la frontera, como una batera de la fina costa. Mosa tan hermosa, no tiene la frontera, como una batera de la fina costa. Mosa tan hermosa, no tiene la frontera, como una batera de la fina costa. Gracias.